La CAS inició con éxito en San Gil la campaña Postconsumo, en donde se recolectó un gran número de desechos electrónicos, así como baterías y otros inservibles. Esta campaña irá hasta el jueves 14 de abril. La jornada de Postconsumo tiene dos fechas, que es el día de hoy, 13 de abril, y el día 14 de abril, que estamos desarrollando esta actividad de recolección de estas cinco estrategias postconsumo, con el apoyo de la ANDI, el Ejército Nacional, la Policía Ambiental y Ecológica, y todo lo que es el Grupo de Educación Ambiental de la CAS. Se está recogiendo, de las cinco estrategias, medicamentos vencidos, se está recogiendo baterías AA, AAA, 6, 9 voltios, se está recogiendo igualmente computadores, todo lo que tiene que ver con ellos, periféricos, impresoras, mauses, los teclados, los parlantes, baterías de los mismos computadores, sí, sí son portátiles. Igualmente se está recogiendo luminarias, los tubos blancos, con también bombillos ahorradores, los pequeños y pues de los grandes. La campaña va hasta el día de mañana, 14 de abril, en la cual pues el horario se lleva desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se espera que aún se acerquen más ciudadanos, hacer más entregas y quienes soliciten certificado de buena disposición final, acá lo pueden dirigenciar. Pues la invitación a que las personas se acerquen, como ya se han acercado muchas entidades, a traernos sus residuos. Estos residuos son recibidos por la corporación y son entregados a las empresas preparadas y dispuestas ambientalmente para hacer la disposición final adecuada. Las mismas empresas o personas que necesiten el certificado, pues se les entregará el certificado por parte de la ANDI de disposición final adecuada de esos residuos. Con esta campaña se busca crear conciencia en la conservación ambiental y promover el reciclaje. En San Gil, el único sitio de recolección es en las instalaciones de la CAS. Bueno, pues hay que entender que todos estos residuos que estamos recibiendo el día de hoy, junto con todas las instituciones que lo están acompañando, cuando son dispuestos o mal dispuestos en lugares donde no deben estar, en rellenos sanitarios o en el campo abierto, pues generan contaminación porque tienen una cantidad de químicos que afectan las fuentes hídricas, el suelo, son unos dolores nocivos también para la salud. Entonces, la invitación a que aprovechen esta fecha de campaña y nos hagan llegar los residuos a la sede de la CAS. Dentro de esta campaña también hay un mensaje para el sector agrario. Un mensaje importante para las personas que hacen el uso de la tierra y cultivan en ella, que por lo menos, no utilizar tantos químicos, pero si ya los tienen que utilizar, por favor, esos recipientes, traerlos a esta campaña que también vamos a recoger, que se llama Campo Limpio y donde se recogen todos los recipientes de insecticidas y fungicidas para llevarlos también a disposición final.